Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calce, codo a codo, somos mucho más que dos Y porque amor no es aureola, ni cándida, moraleja Y porque somos pareja que sabe que no está sola Quisiera ser mi bralafira, sensibles de tu grandioso cuerpo Para enredarme entre tus notas y emprender mi vuelo Acariciando tu figura, voy llegando en tu presencia Y con las ganas de mi infancia me mantengo en tu frecuencia Es una sola emoción, como un volcán en erupción En los momentos intensos de nuestra noche de pasión Mojándome tu vientre, consumido en tu calor para acabar Embriagado con el licor de mi voz, quiero estresarte en mi andar Contarte desde cuándo contigo quiero escapar En una noche de bohemia con aire, haciendo el rap Sentivando un sentimiento que jamás se detendrá Se encolgando estrellas con mis hijas en el cielo Reviviendo carcajadas de Juliana Y recuerdos feo a Degra, cantando en Codelma y como un sello Y Rooney libre, festejando con Kip Ha Moviendo el cuello, una Degra y llamándote en silencio Y mis cuadernos preguntando cuándo sería nuestro encuentro Con un amor prohibido, son mis escritos con tu aliento Y en fragmentos diluidos, quedo nuestro curamero La rebelión de las idas es el certero Blanco desde la microfonía Que descargo en tus entrañas esta humilde artesanía Porque entendiste mis argumentos y eras la voz de mi pandilla Si supieras, cuando te extraño Ya no me sentiría vacío Si comprendieras, como te amo Ya no te alejarías, sin nada a risar Si supieras, cuando te extraño Ya no renunciarías, sin escuchar Si comprendieras, como te amo No te separaría Recuerdos que sin sentido han regresado a mi mente De repente no es frecuente poder tenerte al frente Fueron tiempos memorables cuando junto a ti crecía Y por tu amor siempre entregué Lo que nadie en mi veía Solo estaba y no me acompañabas Alcohol y las mañas de calle En las noches me anestesiaban Te encontré, me conociste Y mi pasión te demostré Todo lo que en mi vida pasaba Te lo relaté Nunca detré una señal Entender si estoy mal o bien Y cuando estás en manos de otros En que quiera hacerte fiel Te amé no más que a mi madre Y así muriendo en mi estés Conservar este presente Como un tatuaje en mi piel Dime por qué te metiste en mi vida Si a donde quiera que miraba Había un área restringida Un callejón sin salida Las momias sin descubrir Que después de tantos años Siguen cantándole al mic Ando en el mismo lugar Resido en la misma zona Los años no vienen solos Pero soy mejor persona Una expresión en el asfalto Y entre hardcore fragmentos Atónito frente a ti Entre colinos momentos Pidiendo el primer consejo Para llegar a agradarte Si cuando estaba a tu lado Se me bloqueaban las frases Luego encerrado en mi cuarto Planeaba un segundo encuentro Buscando entre renglones y tachones Y versos perfectos Si supieras O tú te extraño Ya no me sentiría Vacío Si comprendieras Como te amo Ya no te alejarías Sin avisar Si supieras Si supieras Como te extraño Ya no renunciarías Sin escuchar Si comprendieras Como te amo No te separaría No te separarías Del dolor No te separaría Ahora restringí de récords